Hay cinco preguntas que te van a dar una ventaja competitiva en toda negociación. Y estas, te garantizo, no las compartas con tu competencia, pero sí compartirlas con tu equipo, con tu CEO. ¿Por qué? Porque cuando estamos armando una negociación, nos estamos preparando, tenemos que prepararnos. ¿Has visto esta hoja con las diez preguntas? Las cinco preguntas que te voy a dar ahora son preguntas que tenés que tener muy en claro, que te van a una estrategia. Te van a ayudar a armar una estrategia que no es común. Es para justamente cuando tenemos una situación muy difícil. Ahí es donde nosotros traemos estas preguntas y las discutimos con el equipo. Pero tenés que haber pasado estas diez preguntas y vas a empezar a trabajar. Fíjate, ¿querés manipular cualquier negociación? ¿Quieres poder cambiar el ritmo de la negociación? Estas preguntas te lo van a dar. Mira, te voy a dar una historia. Nosotros estábamos comprando una empresa, después de ocho meses, ocho meses con mi cliente, de estar negociando, estar trabajando. Después de ocho meses, esta gente vende la empresa a otro. En dos semanas, gracias a estas cinco preguntas que te voy a dar, las trabajamos con nuestro equipo. En dos semanas dimos vuelta la negociación. En dos semanas, ya estábamos sentados con la gente que compró la empresa porque no las iba a vender a nosotros. Entonces, te pido que tomes nota, prestes mucha atención. Esto es la clave de cómo piensa el otro y cómo te vas a anticipar al trabajo del otro. Cómo vas a trabajar para que el trabajo tuyo se vaya capitalizando y cada movimiento vas a ver que te va a beneficiar. Vamos a la pregunta número uno. ¿Qué lado tiene más que perder con el no acuerdo? Esto es una pregunta que muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces no discutimos. ¿Quién pierde más si no logramos el acuerdo? Y empezar a tomar cuáles son los puntos débiles tuyos si no se logra un acuerdo. ¿Y cuáles son los puntos débiles de la contraparte si no se logra un acuerdo? Tenés que conocer esos puntos. Porque muchas veces, por lo general, en este tipo de negociación, si es un cliente, es un proveedor, es un empleado, vos te vas a dar cuenta cuáles son esos puntos y empezar a trabajar para saber cuáles son los puntos en donde hay dolor de la contraparte y en donde vos vas a tener que demostrar más, vas a tener que no perder tiempo. Porque muchas veces perdemos tiempo y eso le pasa a todos. Perdemos tiempo en muchas otras cosas que no hacen falta en la negociación. Tenemos que centralizarnos en los puntos que nos van a hacer que la negociación avance. El no acuerdo, a alguno de los dos le va a doler más. ¿Cuáles son esos puntos? Toma nota. Pero no tomes nota, vos solo estás trabajando con tu equipo, con tu CEO, con tu CFO. Háblalo. Conoce esos puntos. Vas a ver la ventaja competitiva que vas a ir logrando. Y si vos estás en desventaja, ojo, la desventaja muchas veces, mira otros videos míos acá, está en la posibilidad de que vos la plantees como una ventaja. Vos traes esa desventaja y vos lo decís, porque nosotros tenemos esta desventaja, no estamos dispuestos a trabajar 10 veces más fuerte que en nuestra competencia. ¿Quién trabaja eso? La persona que lo sabe. Por eso vos ahora te das cuenta. Este es el punto número uno. Vamos a la pregunta número dos. ¿Puedo mejorar mi alternativa o hacer que el VATNA de la otra parte sea peor? La mejor alternativa que yo tengo si yo no logro este acuerdo. Eso es el VATNA. ¿Cómo podés mejorar tu alternativa? ¿Cómo podés trabajar para mejorar? Eso es algo que tenés que trabajarlo con tu equipo, que tienen que, muchas veces el equipo, alguien tiene una idea totalmente loca y yo decir, oh, mira vos que esto, como la historia que yo te comenté. ¿Sabés cuál fue la historia? ¿Sabés cuál fue? Uno dijo, y contratemos a los gerentes. Contratamos a los gerentes principales, a la gente clave de la empresa, entonces ellos tuvieron que venir y vender. Y siempre hay algo, siempre hay algún punto que el otro no se dio cuenta. Y si vos ves tu alternativa, te vas a dar cuenta que vos puedes revertir las cosas. Suscribite a nuestro canal de YouTube porque esto es lo que nosotros queremos comunicar. Hay mucha gente que le erra al momento de prepararse. Yo siempre digo, y lo vas a escuchar en otros videos, no hay estrategia. La estrategia se hace al andar. Pero hay gente inteligente y hay gente que sabe hacerse las preguntas, que te dan buena información y te dan la posibilidad de que trabajes en esto. Vamos a la pregunta número 3. El tema de control. Hay mucho control. ¿Puedo controlar algo que la otra parte necesita? Entonces, hay muchas piezas, vos fijate acá en el gráfico, hay muchas piezas que se están moviendo, muchas cosas. En tus gráficos, en tu presentación, ¿hay algo que vos podás controlar que el otro necesite? ¿Hay algo que ustedes pueden discutir y pueden decir, mira, si nosotros controlamos a este proveedor, si nosotros controlamos a los empleados, ¿hay algo que vos puedas manejar, que puedas trabajar de forma tal que te beneficie? ¿En la negociación? Que no soy ilegal. Yo no estoy hablando de nada ilegal. Pero yo estoy hablando de, ¿de qué? De anticiparte. De hacer el trabajo, de hacer el trabajo clave. De controlar la logística. De cómo van a suceder los eventos. Eso es un buen negociador. Nada es al azar. Vos improvisas al momento que vienen. Pero el que improvisa es porque sabe lo que está pasando. Es como la persona que cuenta chistes. Vos lo ves como que improvisa. Pero esa persona estudia muchísimo. Y está continuamente elaborando cosas. Nosotros no fue tan fácil contratar a otra gente. Estuvimos hasta las 11 de la noche hablando con la gente. Porque las contratamos el mismo día. Está, está, está. A la otra mañana cada uno de ellos renunció y estaba con nosotros. Es una forma de controlar algo que el otro necesita. Entonces hay muchas formas de que tenés que pensar en esto. Pensá, hay algo. Y esto lo puedes utilizar en todas las negociaciones. Estas cinco preguntas valen oro cuando sabes trabajarlas. La información no tiene poder. No tienes, es mentira. Lo que tiene poder es cómo utilizas la información. Cómo estás controlando a lo que ellos necesitan. Es lo que te va a dar poder. Vamos a la próxima pregunta. ¿Puedo comprometer a las otras partes, a normas que favorezcan mi resultado? Mucha gente lo primero que hace, oh, yo estoy cansado de todo esto, todo esto. Lo que yo tengo que hacer es lograr este acuerdo. Y no se dan cuenta, ¿no es cierto? No se dan cuenta que una de las formas de lograr el acuerdo es justamente empezar a analizar cuáles son esos pequeños movimientos que yo puedo hacer para lograr algo mejor. Si yo, si yo me comprometo con esto y ustedes se comprometen con eso, acá yo avanzo en esto. Supongo que tengo una empresa de distribución. Si yo me comprometo en que ellos van a tener la exclusividad en tal área. Pero no, todo el precio, todo lo demás no está. Pero a lo mejor eso, eso es un compromiso que ambos nos gusta y empezamos a generar progreso. Y la gente quiere el progreso. Ama el progreso. Entonces no seamos, oh, no, 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 todo no, no. Hasta que no tenga todo no arregla nada, para nada. Hay muchas cosas que una vez que ellos enganchen y estén van a generar la victoria. Por ejemplo, en una negociación, cuando estábamos en el transcurso de la negociación, invitamos una cena espectacular a muchas de las personas claves para ir conociendo a cada uno de ellos, y que ellos se identifiquen a dónde estaban estos ejecutivos, a dónde vivían, qué hacíamos, qué esto, qué lo otro. Y que vean que detrás de todos esos nombres y pantallas hay seres humanos que tienen familias, todo. Y entonces empezó a trabajar eso que favoreció el resultado final. Nunca te olvides el poder que tiene, que esas normas, que esos pequeños compromisos que vamos ganando, te van a ayudar a que cierres ese gran acuerdo al final. Necesitas ver el tema del VATNA. El VATNA es clave que lo veas. Mira, este es el website que yo te decía. Este es el Instituto de Negociación de YouTube. Acá tenés más de 550 videos. Y también te invito a los masterclass que nosotros tenemos todos los martes. Es para toda nuestra comunidad. Lo vas a ver la semana que viene de un libro de Arizona. Así que te invito a que no solo veas y te suscribas al canal nuestro de YouTube, sino también al masterclass. Y veamos el punto número 5, de las que más valor tiene. Te vas a dar cuenta por qué. Muchos ignoramos esta parte. Muchos nos damos cuenta y creemos que, oh, no, bueno, no quiero hablar con mucha gente hasta que no estemos de acuerdo, hasta que no veamos todo el negocio. Gran error. ¿Puedo formar una coalición para mejorar mi posición? Cuando uno trabaja, cuando uno ve, cuando uno discute, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo ver que en la mesa que hay tanta gente y alrededor puede haber alguien que conozca a alguien que esté del otro lado de la mesa y pueda generar algo más de comodidad, de confianza, de que podemos trabajar juntos, de que hay un valor enorme en esto? Por eso te digo estas cinco preguntas, son cinco preguntas que te cambian el juego. Uno cambia el juego si en tu equipo dos personas se van a encargar de analizar en Facebook, en Instagram, en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver quién conoce a quién para armar coaliciones con alguno de las otras personas. Siempre esto vale, implementalo, trabaja, usalo, porque el mejor resultado está siempre. Y esto es una negociación compleja, una negociación simple. No tenés que aplicar las cinco preguntas con que una sea suficiente. Lo que queremos acá es que vos logres lo que te mereces y que vos puedas decidir. Entonces trabajemos por eso. Trabajemos y veamos y nos focalicemos en eso. Porque focalizando o no en eso es cuando uno obtiene los mejores resultados. Entonces quiero también que vayas y veas dos cosas. El VATNA. Es muy importante que veas el VATNA, que comprendas. Y el método de Harvard te puede ayudar mucho. Tengo acá un video, acá vas a verlo, el video del VATNA. Y suscríbete al Masterclass. El Masterclass, este tipo de preguntas, esto viene de un Masterclass. Lo discutimos y lo trabajamos con nuestra gente. Más de 150 emprendedores de todo el mundo. De todo el mundo. De Inglaterra, de Ucrania, de toda Latinoamérica, Estados Unidos, obviamente. De todo el mundo nos reunimos todos los martes a las seis de la tarde, hora de acá, del este. Yo estoy en Pensilvania. Y charlamos y discutimos con gente, clientes nuestros, seguidores nuestros, etc. Te invito a que lo hagas. Pero vamos a ver ya mismo el video del VATNA. ¿Cómo utilizar el VATNA? Porque el VATNA nos va a dar poder. Estamos buscando una ventaja competitiva. Y quiero que compartas eso con tu equipo, con tu gente. Para que ustedes tengan esa ventaja competitiva. Porque nadie obtiene lo que uno no pide. Todos vamos a tener lo que pedimos. Y inteligentemente, estratégicamente, lo vas a lograr. Vamos al video del VATNA. Y continuemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!